Bienvenidos un día más a PlayFrit y hoy vamos a echar un BLACK OPS en NAKETOWN 2025 ¿Estáis listos todos? Pues empezamos ¡OLE! 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 ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡KONICHIWA! ¡AY NO, ES EL CHINO! ¡Me mata a alguien! ¡Me mata a alguien! Yo no veo una mierda, tío ¡Aaaaaaah! ¡Que no! ¡Que me refiero por la puta pantalla! ¡Es que tiene unos más! ¡Uno menos! ¡Claro! ¡HD! ¡Historia! ¡No existe Dios! ¡No existe Dios! ¡Hala! ¡Es que me ha sagrado! ¡Igual! ¡Baja confirmada! ¡Hala! 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 ¡Halo! ¡Char Welch! ¡Hala! 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 ¡Ksterlo! Amigos cojones y 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